¡Papá, eso no puede ser! Tienes que explicarme, si es que hay alguna explicación. He sido muy explícito. Tienes que terminar tus relaciones con María Emilia Pardo Figueroa. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es mujer para ti. Mira, si lo es o no, es cuestión mía. Y mía también, porque llevas mi apellido. Mira, el de María Emilia, también es un apellido de prestigio. Cualquiera te dirá que es una familia honorable. Porque les viene de cuna, no de fortuna. ¡Basta, Alejandro! Te he dicho que es necesario cortar de raíz este asunto. Y debes acatar mi palabra. Y eso es todo. ¡No, no es todo! Eso es lo que tú dices. Pero no puedo aceptar tu imposición a menos que tengas alguna razón de peso para justificar tu conducta. Esa muchacha no te conviene, Alejandro. Procede de un ambiente vulgar. Creí que eso había quedado explicado. Pero te repito que, aunque humilde, María Emilia es una mujer noble y muy decente. Muy buena. Muy noble. ¿Son esos todos los galardones que puedes atribuirle a la que has escogido para que sea tu esposa? ¿Has perdido el juicio por completo? ¿Por qué? Explícame. Dame razones. Un hombre de tu condición y de tu inteligencia nunca debió buscar esposa entre gente de barrio. Parece mentira que hayas caído entre las redes... Un momento, papá. Ten mucho cuidado con lo que vas a decir. No tienes ningún derecho a hablar mal de María Emilia. Tengo derecho porque soy tu padre. ¡Eso no te justifica! No me alces la voz. No voy a permitírtelo. Tampoco yo voy a permitir que le faltes el respeto a la mujer que quiero. Aclara tus palabras. ¿Qué acusaciones pude lanzar en contra de María Emilia? Todo fue maravilloso, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no te duermas? Ay, porque no puedo. No puedo, no puedo. Estoy feliz. ¿Te parece que todo quedó bien? Fue una reunión familiar muy tierna. ¿Por qué lo dices en ese tono? No, no lo digo en ningún tono. Ay, perdóname. Perdóname, Mónica, sí. A ti te voy a estar eternamente agradecida. A ti te debo toda la felicidad que he vivido esta noche. Ay, ¿cómo crees que me comporté yo? Como siempre. Perfecta. Ay, que no sé. Al principio me sentí como tan nerviosa. Tenía la sensación de estar, no sé, al frente de un jurado. Pero después me di cuenta que no tenía razón porque ellos... Ay, ellos son tan sinceros, tan sencillos, tan directos. Ellos no hacen alarde ni de su dinero, ni de su posición. ¿Qué tal te pareció el señor Aguirre? Agradable. Yo te vi hablando con él. ¿Cómo lo dejaron solo porque todos estaban tan pendientes de ti? No, no, se hiciste bien. ¿Fue amable contigo? ¿Lo normal? Ay, conmigo apenas cruzó unas pocas palabras y... Y no sé, fue como tan serio. ¿Será que siempre es así? Tengo que conquistarlo. Ay, yo tengo que conquistarlo, Mónica. Yo quiero que él me quiera. Yo quiero que me quiera para que Alejandro esté contento. Mira, mejor duérmete, sí. Ay, esta noche es inolvidable. La primera vez que voy a aquella casa como la novia oficial de Alejandro. Ay, estoy feliz, estoy feliz, feliz, feliz. No has visto nada que justifique tu aversión hacia María Emilia, papá. Por lo tanto, seguiré siendo mi novia y muy pronto la haré mi esposa. No lo harás. No lo harás porque yo te lo prohibo. ¡Ay, papá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué son esos gritos? ¡Mueve a tu cuarto, Yolanda! Ay, no, no. Por Dios, ustedes nunca se han hablado así. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que a tu hijo no le da la gana de oír mis consejos. Tú no me aconsejas. Lo que él quiere es imponerme su voluntad. Él quiere separarme de María Emilia y no voy a obedecerlo. ¿Separarte de María Emilia? Francisco, ¿por qué? Lo que quiero es abrirle los ojos. Esa muchacha no vale nada. No, Francisco, ¿qué dices? No digas eso. Lo que pasa es que tú no la conoces. Papá ella no es lo que tú crees. Cuando la trates, cuando conozcas su interés adecararte a la profundidad de sus sentimientos, tendrás que rectificar lo que dices. A ti lo que te pasa es que estás enamorado. Pero tu novia es una mujer de barrio popular como otra cualquiera. Una mujer vulgar. ¡Francisco! Y lo que quiere de ti, entérate, ¿eh? Es tu dinero. Tu posición social. No, María Emilia no es de ese tipo. Es como todas las de su clase. Quizás va a salir. Los que otras se conforman con una sortija de brillantes. Y esta quiere matrimonio. ¡Francisco, por Dios! Eso demuestra su astucia, su cálculo. Todos los insultos que lances contra María Emilia. Ni la rosa ni siquiera. A ver qué razones tienes tú para juzgarla. No tengo nada más que decir. Antes te pedí que terminaras con esa joven. Ahora, te lo exijo. ¡Te lo ordeno! Ya lo oíste. Es una orden que rompas con esa muchacha. Y se acabó este asunto. Lamento que te hayas puesto en esa posición, papá. Pero soy un hombre. Y no puedes obligarme a obedecer órdenes tan injustas. Así que le oye muy bien lo que te voy a decir. No voy a dejar por nada del mundo a María Emilia. Lo único que puedes echarle en cara es su pobreza. Y es algo que a mí no me interesa. Y pensé que tampoco te interesaría a ti. Amo a María Emilia. Ella tiene todas las cualidades que soñé encontrar en la mujer que fuera mi esposa. ¿Vas a decir que entonces...? Que no voy a dejarla. Está bien. Haz lo que quieras. Pero ya sabes que será contra mi voluntad. Y aquí en mi casa... ...no quiero ver más a esa mujer. Francisco. Ni a ella... ...ni a nadie de su familia. Francisco, por Dios, espera. Espera, vamos a hablar todo esto con calma. No puede... Déjalo. Ella oíste que no tiene absolutamente nada más que decir. Ay, hijo, es que... ...es que no me explico su actitud. Él nunca se ha dejado llevar por prejuicios sociales. Y también a mí me ha parecido muy extraño. Bueno... En fin, mamá. El hecho es que en este asunto María Emilia está en el medio. Mamá. Estoy dispuesto a luchar en contra de todo. Y contra todos. Hijo... Cuando Francisco se calme... ...quizá pueda convencerlo que esa familia es buena y decente. Y que no debemos cerrarles las puertas de esta casa. Listo. Ahora sí se ve ambiente navideño. Navidad. ¿Qué hace acordar allá? Allá en el Quito. Nunca voy a olvidar esas navidades tan preciosas. ¿Sabes? Había mucha alegría, mucho bullicio. Y por supuesto, no podía faltar la cumbia. Había unos conjuntos buenísimos. Claro que ahora también los hay aquí, ¿no? Pero tocan una música medio rara que no... Buenos días. Angelita. Oye, negrito. Estas son horas de levantarse. Oye, yo últimamente sé que están pegando mucho las sábanas. ¿Qué sábanas extendidas? Sí, vas a ir al mercado y lo único que vas a encontrar son sobras. Las ofertas se acabaron. Pero ya no se consigue nada bueno ni de madrugada. Toma la lista. Ponte los patines y arranca. ¿Qué? ¿Viste? Sí. Pero eso es para ricos. Ay, negro, por Dios. Anda, oye, no te demores. Y no gastes mucho, ¿entiendes? Está bien, está bien. Yo la voy, te la pita. Chao, chao, chao. Hola, hola. Oye, ¿qué haces aquí? ¿No tienes que trabajar? Claro, pero es que antes de agarrar para la obra me vine a tomar mi cafecito de extra y... Mi sanguchito con queso franco. Oye, parece que en tu casa no te dan de comer, ¿no? Sí, pero mi cuerpo necesita combustible extra y yo tengo que completar. Yuyito, voy a sacar la basura. Tú ponte a lavar las ollas. Sí, mamá. Y mi negrita linda, ¿cómo está? Cuidado, que puedo volver a mi mamá. ¿Ya has pensado en lo que quieres que te traiga de regalito para Navidad? Ay, si tú sabes lo que yo quiero. Que me pongas mi cuarto. Y eso nada más. Bueno, negrita, pero ¿por qué me pides lo que no te puedo dar? Ay, es un esfuercito. Además, tú no ganas de amar. ¿Tienes algún turno extra? No puedo, ¿ok? No puedo. Tú, con lo de cuarto, lo único que quieres es amarrarme. Y yo soy un hombre que necesita su libertad. No seas así. Yo no puedo seguir como vivo. Mi mamá se la pasa descargándose conmigo. Y ella tiene razón. Mira, yo ya me tengo que ir. Lalo me está esperando. Tú sabes que tengo que agarrar para la chamba temprano. Así que, nos vemos, ¿ya? ¿Qué te pasa? Mamá, mi hijo. ¡Chuchito! ¡Ah!